Es que ya no es así, no se deja, que ya no busca un bobo que a su madre le dé quejas, ella busca algo especial y que la motive, dame tu dirección que yo te caigo donde vives. Es que ya no es fácil, ella no se deja, que ya no busca un bobo que a su madre le dé quejas, ella busca algo especial y que la motive, dame tu dirección que yo te caigo donde vives. Dame tu dirección que yo te mando un par de cartas, te mando un par de pesos sin verdad y te hacen falta, te mando unos peluches, un disco de rescate en un estuche, para que tu cuarto no me olvides.